¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! El libro Guinness de los Récords es una obra de referencia publicada anualmente que contiene una colección de récords mundiales. Hasta ahora es la principal autoridad internacional en la verificación de distintos récords y Paraguay se encuentra en él. El rey del pedal, Lorenzo Prieto, fue el primer paraguayo en figurar en el libro Récord Guinness luego de coronarse por segunda vez campeón mundial de permanencia en bicicleta. El 8 de octubre de 1968, luego de mantenerse 720 horas, que totalizaron 30 días y 30 noches, sin tocar el piso con los pies. Cabe destacar que fue muy amigo de Luis Alberto del Paraná. Además, incursionó en la cinematografía y participó en cerca de 23 películas como actor secundario. Actuó de karateka en la película El regreso del dragón, donde conoció al afamado Bruce Lee. La ronda más grande de Tereré del mundo. Con un total de 1.332 participantes, en la ronda de Tereré más grande del mundo, ingresó al libro de los récords Guinness y se convirtió en un nuevo registro para Paraguay a nivel mundial. El evento se realizó en la costanera de Asunción, donde la gente se reunió para compartir unos mates y alcanzar el objetivo propuesto. Las arpas del Paraguay. La más grande presentación de arpas es otra de las conquistas impulsadas desde Paraguay. El gran promotor de esta iniciativa fue el maestro Luis Arán, quien organizó el festival Suena Paraguay, de la que formaron parte centenares de arpistas. El gran conjunto de arpas, entre los que se incluyeron 220 niños y un cuadro de 40 profesionales de este instrumento, batió el récord Guinness con la reunión de más de 420 arpas. José Luis Chilabert, uno de los más exitosos arqueros y que brilló en la albirroja. Por mucho tiempo, fue reconocido como el arquero más goleador de todos los tiempos. El Chila ostenta el récord de haber convertido más goles en un mismo partido. Fue el primer arquero en la historia en marcar un hat-trick jugando para Vélez. William Wailer, tarjetas rojas. Este hecho insólito ocurrió en el duelo entre el esportivo Ameliano y General Caballero de Campo Grande en 1993. El árbitro William Wailer expulsó a dos jugadores de Ameliano y a esta medida generó un altercado mayúsculo. Al final, el juez principal tuvo que sacar la tarjeta roja a 20 jugadores. Pintura de huellas. En 2016, en Encarnación, cientos de niños realizaron la pintura de huellas de mano más grande del mundo. La pintura representó el río Paraná con especies autóctonas de peces y algas. El 11 de noviembre, Paraguay logró el título de Guinness World Records por la pintura de huellas de mano más larga con una increíble longitud de 1.198,80 metros. La meta del evento era concientizar sobre la importancia de las artes y recaudar fondos para la construcción de un teatro en la ciudad. ¡Vive la vida! ¡Vive la vida!